Una noche del año 77, el 8 de septiembre del 77, yo sabía que en algún momento iban a venir por mí porque ya habían caído todos mis compañeros del pequeño grupo en que yo militaba. Vinieron, vinieron a mi casa, ahí en Villa Italia, en la calle San Espeña y me llevaron con ellos, revisaron la casa de arriba abajo, se hicieron dueños de la casa sin ningún tipo de orden de allanamiento. Sacaban papeles, cosas de los placares arriba, fotografías, sacaban, preguntaban qué es esto, qué soy yo, se llevaron fotografías, algunas cartas que les interesaron, todo lo que me pareció sospechoso se los llevaron sin pedir ninguna autorización y me llevaron a mí. Yo esa noche estaba sola con mi mamá, así que mi mamá se quedó ahí. Esperándote.